Hoy hablaremos del poder del color de las velas en los rituales. Desde hace generaciones las velas y los velones han venido siendo utilizados para hacer distintos rituales y para ayudarnos ya sea a meditar o a conseguir estados de ánimo y objetivos. Más allá del fuego y su poderoso simbolismo, el color juega un papel crucial, ya que cada tonalidad representa objetivos y significados diferentes que nos permiten llevar a cabo una variedad de rituales para alcanzar nuestros propósitos. Vela blanca. Representa la pureza, la paz, la armonía, la protección y la claridad. Se utilizan en rituales de purificación para retirar malas energías, alejar las discusiones, para retirar la intranquilidad, la desarmonía. Además, para atraer energías positivas, mantener encendido un velón o una vela en el hogar garantiza la armonía y la paz de los habitantes. Y, ante todo, la protección contra las malas energías y las envidias. Como del color blanco surgen el resto de colores, este color puede ser usado para cualquier ritual e incluso combinarse con velas de distintos colores. Vela amarilla. Representa la alegría, la claridad mental, la comunicación, el sol. Se utiliza en rituales para estimular la mente, mejorar la concentración, el aprendizaje. Es ideal si nos encontramos estudiando o requerimos aprender algo o requerimos un consejo o tomar una decisión. Además, atrae la buena suerte, fomentan los ingresos económicos, abre los caminos y ayuda a lograr el éxito. En especial, si tu tema económico está relacionado con la comunicación con los demás, como puede ser el comercio. Vela rosa o rosada. Representa el amor, ese amor romántico, también la amistad, la ternura, el cariño y la armonía. Se utiliza en rituales para atraer el amor verdadero, fortalecer las relaciones y fomentar la compasión. Ayuda a cuidar el amor con el otro, con la familia, la pareja, las amistades. También fomenta el amor propio, ayuda a que nos queramos un poco más, a que se mejore nuestra imagen, nuestra autoestima, retira la depresión. Vela roja. Esta simboliza la pasión y el amor, la fuerza y la energía. Se utiliza para rituales relacionados con el amor, el deseo sexual, el valor, la vitalidad, la autoestima. Y en el plano de los negocios se relaciona con el éxito y el triunfo. La vela roja aumenta nuestra vitalidad y fortaleza interior. Se utiliza para atraer buena suerte y te impulsa cuando estás comenzando algún proyecto o algún negocio, para que tengas esa vitalidad y esa fuerza de sacarlo adelante. Vela verde. Simboliza la fertilidad, la abundancia, la fortuna, la prosperidad, la salud y la esperanza. Se utiliza para rituales relacionados con la curación. Ayuda a mejorar la salud. Además, nos tranquiliza y baja la ansiedad. Es ideal cuando tenemos problemas económicos, laborales o comerciales, porque nos atrae la abundancia económica y la fortuna. Vela naranja. Simboliza la creatividad, el entusiasmo, la buena suerte, el éxito profesional y económico. Se utiliza para rituales relacionados con la inspiración, la abundancia económica, el logro de las metas. Vela azul. Representa la calma, la serenidad y la intuición. Se utiliza en rituales para promover la paz, la comunicación espiritual con nuestros maestros espirituales. Es ideal para pedir protección. Además, nos ayuda a desarrollar el poder mental, la intuición, el perdón, la creatividad y nos apoya para lograr una buena meditación. Vela púrpura. Simboliza la espiritualidad, la transformación o la transmutación y el poder. Se utiliza en rituales relacionados con la intuición, la magia y cuando queremos desarrollar nuestra parte psíquica. Es ideal también para eliminar obstáculos y bloqueos y ayuda a despejar nuestro camino para alcanzar nuestros logros. Vela dorada. Simboliza la belleza, el glamour, la riqueza económica, el dinero, la iluminación espiritual, la sabiduría y la conexión con lo divino. Se utiliza en rituales para atraer la prosperidad, el éxito, la abundancia material, pero también espiritual. Y ayuda a mejorar 100% nuestra situación económica. Y hasta aquí es el significado de las velas. Ahora juega combinándolas. Por último, recuerda, encender siempre con un cerguillo o fósforo de madera, nunca con encendedor. Un abrazo y bendición. Chao, chao. Chao. Gracias.